¡Ha llegado el día, amigos! ¡Ha llegado el día! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC Vamos a fundirnos el DLC de Hot Wheels Estoy más rojo que un tomate, pero bueno, eso es por la emoción Eso es porque me ha subido la sangre a la cabeza Porque tengo unas ganas de jugar que se te caen los huevos al suelo ¡Bienvenidos, chavales! Vamos a darle al Forza Horizon 5 DLC de Hot Wheels para la gente que no se haya enterado Que sepáis que Forza Horizon 5 está incluido en el Xbox Game Pass de Xbox y de PC Y el PC Game Pass también, además de Cloud Gaming, ¿vale? Para que os hagáis una idea y no os perdáis Pero el DLC de Hot Wheels no y hay que adquirirlo aparte Entonces, si queréis jugar, pues tenéis que adquirirlo aparte Gracias a Xbox por patrocinar este streaming Va a ser esto legendario, va a ser la hostia Y tengo la actualización ya preparada ¿Tengo unas ganas? ¡Tengo unas ganas! ¡Vale! ¡Aquí no tenemos! ¡Aquí no tenemos! Hot Wheels, Expedición Hot Wheels Ya que estamos en Hot Wheels ¡Oh! Mapa de Hot Wheels Un bioma rollo selva, ¿vale? Un bioma rollo desierto Y un bioma rollo nieve Con volcanes, chavales ¡Uuuu! ¡Hostia, cuidado! Pues vamos a ir con un Hot Wheels, ¿no? Pues vamos a ir con el Twin Meals Que es una locura de coche que flipas Igual le subo un poco el volumen al juego Así creo que está un poco mejor Vale, pues vamos a ir directamente para la zona de Hot Wheels Que la verdad que ya tengo ganas 4,3 kilómetros Aunque con esto ¡Ya! ¡Lo vamos a hacer polvo! Me ha empezado el trail hype por el DLC de Hot Wheels No tenía mucho, pero ahora tengo mucho Así que quiero probarlo, quiero probarlo Yo creo que vamos a flipar, ¿eh? Porque la peña de fuerza se saca a la pinga Hablando mal y en plata Se saca a la pinga con todos los juegos Vamos a verlo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira todos los guiris como van para allí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira todos los guiris como van para allí! Nosotros también, nos vamos a hacer menos ¡Nos vamos a hacer menos! Viaja al parque Hot Wheels Horizon Presents ¡Dios! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Vamos a hacer una caja de zapatos! ¡What the fuck?! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Se me cae la baba! ¡Es enorme el mapa! ¡Es enorme! 39 coches exclusivos 8 máquinas de Fórmula Drift 3 coches de Forza Edition Con modificaciones únicas 5 coches tuneados Con mejoras especiales Un ticket dorado canjeable Por cualquier coche De la feria del automóvil 2 casas de jugador Que desbloquean ventajas especiales 2 ruletas especiales Cada semana Recompensa de créditos Dobles permanentes Y elementos de personalización Y bonificación adicionales Hazte con todo el contenido extra En la edición Premium a precio reducido El paquete de complementos De Premium Forza Horizon 5 De la primera idea de Forza Horizon 5 La suscripción El pase de coches El paquete de bienvenida Y la segunda expresión del juego Una vez que esté disponible Todo En Xbox Game Pass Y PC Game Pass Y Cloud Gaming Chavales Lo único Que la actualización No está incluida Conducción extrema inminente El festival Horizon Se complace en darte la bienvenida Al nuevo Hot Wheels Park de Horizon ¡Sherring! Expedición Hot Wheels ¿Estáis preparados? Porque yo Ya nací preparado ¡Bum! Nos vamos ¡Nos vamos! No ha hecho falta reiniciar el juego Me congratula Quiero ir Hailey ¿Qué es eso? ¿A qué es genial? No todos los días Te disparan por un cañón Hot Wheels gigante En general Los principios son los mismos La construcción Ha sido difícil Pero ya está listo El parque temático Más grande Y rápido De la historia Vamos La catapulta Nos espera Os lo he dicho Que era el más grande Tío Es que es el más grande Es el más heavy De todos ¡Hostia! Se viene Se viene Las introducciones De las expansiones Y de los juegos De forza Son la hostia Una catapulta ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No vamos! Tío Tío Eso ¡Hostia! Te revienta el cuello Eso ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Venga! ¡Tírame ya! ¡Oh! ¡Pero quiero conducir Yo, joder! Dios Hay hasta nubes Chaval ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué somos? ¿SpaceX o qué? Quiero conducir La caja de zapatos Tío ¡Oh! ¡Sí! ¡Dios! ¡Es enorme el mapa! ¡Sí! Así nos las gastamos En Hot Wheels Park ¡Hostia! ¡Dios! ¿Por qué me pone tan cachondo? El Forza, tío ¡Hostia! ¡Es enorme, tío! No sé qué es esto De aquí delante Es como una especie de De sensor de movimiento Lo que hemos leído antes ¿No? ¡Oy, oy, oy, oy! Nuestro primer looping, eh ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Cómo se ve, eh, chaval? ¡My God! A ver la cámara La cámara interna Es God, eh Pero corre poco Este coche Necesitamos más velocidad El caldero de hielo El caldero de hielo Bienvenidos al caldero de hielo Agáchate y conócelo ¡Let's go! ¿Esto qué es? Este trozo Ah, no, nada ¿Está magnética, lista? ¿Está magnética? ¡Holy shit! ¡Hostias! ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Mira el avión! ¡Hostias! ¿Cómo que whisky? X18 Quédate en el medio Vale, vale Me quedo en el medio ¡Hostia, chaval! ¡Dios, es enorme! La pista es enorme, tío Es enorme esto Esto que es una isla Esto que es una pista Hostia, no me jodas Es una pista en el aire Es como una especie de isla voladora esto Estoy un poco mareado, eh Cómo mola el sonido de la pista magnética, eh ¿Ya está? No, no está, no está ¡Dios, chaval! ¡Brutal, eh! ¡Hostias! ¡Dios! No sabía que estábamos en Juego de Tronos, chaval ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Cuánto queda para llegar? Yo tengo escalofríos un poco, eh Me pasó lo mismo cuando se presentó el juego Os lo juro, eh Estos ventiladores ¿Qué me van a hacer? Nada La pista aérea ¿Cómo que la pista aérea? ¿Qué es la pista aérea? ¡Hostias! ¿Qué, esto qué es? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapa esta zona, eh! ¡Esta zona está guapa de cojones, chaval! ¡Chaval! ¡Chaval! No hay tiempo para disfrutar de las pistas Pisa a fondo ¿Vale? ¿Esta magnética? ¡Dios! Suerte que es magnética Si no salimos volando ¿Qué tal si hacemos un pequeño experimento? ¿Cómo que un pequeño experimento? ¿Es bonito para ir más rápido que nunca? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! 350 ¡Vamos, vamos! ¡500! ¡500 por hora! ¡500 por hora! ¡500 kilómetros por hora! ¡Está guapísimo! La mejor actualización de Hot Wheels De todo el Forza, os lo juro, eh ¡Hostia! ¡Ya tengo la piel de punta, tío! Vale, vale Alejandra Vamos, vamos a conocernos, Alejandra Hostia Ah, que la pista aérea esta Me da impulso No, 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 no No quiero radio Que tiene copy Hostia Este coche se conduce fatal ¡Vaya basura! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Brutal, eh! ¡Brutal esto, eh! ¡Vaya sacadiña, chaval! ¡Y frío, frío! Vale, 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 vale Dios, está muy guapo, eh Está muy guapo esto, eh Mi misión es buscar a la mejor leyenda de Hot Wheels Así que he traído a Alejandra para que me ayude con las clasificaciones ¡Ale, Alejandra! ¡Ale, Alejandra! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Vamos con todo a la pista de hielo! ¡Hostia, pista de hielo! ¡Pista de hielo, tú! ¡Oh! Vale, ¿y qué hay que hacer? Corre hasta la zona de velocidad y pulveriza el objetivo ¿Puedo ir por fuera de la pista? ¡Alejandra! ¡Si me has dado un coche que no pase de 150! ¿Qué quieres que le haga? ¡De verdad! ¡De verdad, Alejandra, por favor! No da para más esto, eh ¡No mires abajo! ¡No puedo! ¡Mira abajo, Alejandra! ¡Alejandra! No te entiendo, la verdad ¡Va! Ah, o sea No ¡Hostia! No No vale con que este coche no agarra un huevo Que además encima Hay hielo Voy bastante bien No vas a tres estrellas, la verdad Creo Tres estrellas, mínimo Cris El juego está disponible Pero la expansión hay que comprarla aparte Game Pass, PC Game Pass Y Cloud Gaming Tres estrellas Tres estrellas Hola, guapa Vale ¿Cómo que principiantes? Consigue una gran cantidad de nuevos eventos a tu agenda Complétalos para ganar medallas Y en poco tiempo serás una leyenda de Hot Wheels Que conduce los coches más rápidos Entonces, ¿qué va a ser? Consigue 144 medallas más Para desbloquear el rango profesional y la clase A Carrea peligrosa, cañón de hielo Voy a ir para allí Vamos a ir, vamos a ir Vale Vamos a ir haciendo, ¿vale? Sin prisa Es decir Esto supongo que a medida que vayas haciendo los retos Se irá desbloqueando Vamos a entrar aquí Pero Alejandra ¿Tú sabes con quién estás hablando? Vale, vamos a ver Hostias, aquí no corren Aquí corren otros coches que no son Hot Wheels Eso es trampa Hostias, esperad un momento Igual esto debería bajarlo un poco, ¿no? Voy a correr en Invencible A ver qué pasa Oye, creo que debería bajarlo un poco, la verdad Pero bueno, vamos a probar Porque mi coche no está preparado, ¿eh? O sí Mira cómo nieva aquí, chaval ¿Cómo se ve? Es que ni de broma, ¿eh? No, no, no Aquí hay que bajar un poco la dificultad, ¿eh? A no ser Nada, los bots van locos, ¿eh? Hostia, mira También vamos por fuera pista Esto está de lujo, ¿eh? La combinación de diferentes pistas, tú Me mola Vale A ver, igual aquí puedo adelantar a alguien, ¿eh? Es como suena Me va a costar, ¿eh? Me va a costar ganar, ¿eh? Pero ¿por qué corren más? ¡Quita, quuita! Bueno, aquí hemos remontado un poco, ¿eh? Dios, mira cómo cae la nieve en la pantalla No tengo coche para enfrentarme a los drive avatares estos Eh... En invencible Vamos Ni de... Literalmente he hecho la carrera perfecta Y no ha habido manera de acercarme a ninguno A no ser que aquí Bueno, he quedado tercero He quedado tercero de milagro Debajo de la luna He plantado la cabaña Hay que subirlo de rango esto, ¿eh? Si no, no lo van a dejar Vale, voy a ir al siguiente evento Me han hecho las carreteras Un rollo todo Hot Wheels Está guapo, ¿eh? Me gusta, tío, la temática Bueno, me he pasado un poco, la verdad Le voy a bajar a los... A los drive avatares, ¿eh? A ver, ¿cuál es el que más corre? Este, ¿no? 6 con 2 6 con 4 Voy a bajar el nivel a los drive avatares ¿Vale? Qué bonito es el Subaru, tú Vamos a poner... Experimentado, venga Experimentado yo creo que podemos hacer ¡Vámonos! Tío, cómo ha arrancado esto, ¿no? Vale, hay que intentar ir siempre por donde marca la... ¡Hostia, que aquí hay agua! ¡Dios, esto está inundado! Hay que intentar ir siempre por donde marca... El sensor es el movimiento ¡Hostia, que nos matamos aquí, eh! ¡Catapulta! Madre mía, el Subaru ¡Mola, tío! Me gusta que... Que combinen... Carreteras de Hot Wheels con... Con trozos de... De mapa, ¿eh? Me mola, tío La verdad que eso está bastante acertado, sí Voy por el 40% En principio Debería alcanzarle en algún... Hasta luego, amigo Hasta luego Mucha Mitsubishi Pero no te vale para nada Venga, nos metemos otra vez en pista Dame un poco de velocidad Eso es ¡Dios, chaval! ¡Un poco! ¡Me ha dado todas las marchas! ¡Dios! ¿Pero qué? ¿Es esta salvajada, tú? Dios, esto es guapísimo, eh La sensación que te da No me da pa' más el coche, eh No me da pa' más, eh ¿Ganamos? ¡Ganamos! Igual lo bajaba hasta un poco demasiado, eh Debería subirlo un poco, eh Veremos ¿Dónde vamos ahora? Eh... Podríamos hacer esto, eh Vale, vale, vale Ya hemos llegado Vamos a hacer la historia Hostia Soy yo Sube Vale, no puedo beber ¡Vámonos! ¿Es una carrera? ¡Qué guapo la pintura de este coche, tío! Voy a darle al botón de grabar y... ¡Dios! Nunca lo hubiera adivinado, Hailey No pierdas el hilo, colega La mayor experta en Hot Wheels del mundo Está a punto de darte una lección Todo empezó con Elliot Hansler Quien vio los coches de juguete con los que jugaba su hijo Y pensó para sí Yo podría hacer algo mejor Vale Ya desde el principio Elliot se imaginó un coche de juguete Que se moviera rápido y tuviera un aspecto molón Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Por aquella época No había nada así Como ayudantes Handler se trajo a Jack Ryan Ex ingeniero aeroespacial Y a Harry Bradley Diseñador de coches en general Bueno, menuda sobrada, ¿no? Los tres fabricaron los primeros 16 coches Conocidos como los 16 originales ¡Ah! El equipo de Jack Desarrolló los ejes de acero inoxidable Oye, la historia que nos están contando Permitieron a los coches rodar rapidísimo Mientras que Harry elaboró sus llamativos diseños Las contribuciones de Harry y Jack Se convirtieron en los pilares Hostia, qué guapa la historia, ¿no, chaval? El primer coche que salió de la línea de producción Fue un Camaro personalizado Muy parecido al que estás conduciendo ahora mismo Joder, pues es precioso Yo veo lo que has hecho Sí Y otro de los 16 originales Fue el Custom Flitside Basado en el Chevrolet El camino personalizado de Harry Como este que estoy conduciendo Muchos de esos primeros diseños Se inspiran en los Hot Rods Y los Muscle Cars Que eran populares en la cultura automotriz De California en esa época Después de Harry Bradley Se unieron más diseñadores al equipo Como Ira Guilford De Chrysler Que hizo el Twin Mill Y Larry Wood De Ford Que diseñó el Bone Shaker Oh, el Bone Shaker Y el Twin Mill, ¿eh? Vaya historia más guapa, eh La verdad Pero que se me muere el coche Los motivos por los que los Hot Wheels Llaman tanto la atención Es por una pintura especial Llamada Spectra Flame Lo que hicieron Fue aplicar una laca transparente Sobre un revestimiento de zinc pulido Lo que les proporcionó Un efecto metálico impresionante Igual que un automóvil de verdad Desde entonces Hot Wheels ha ido desarrollando Sus técnicas de pintura Para dar lugar a una amplia gama De apariencias y efectos Qué guapo, eh Eh, vaya historia, eh Fue la franja roja de los neumáticos Como en el modelo que estás conmigo Ya veo, ya ¡Qué buen manejo! ¡Toma el NAS personalizado de 1957! Ganador del Legends Tour 2019 ¿Ah, ya me lo han dado? La pintura es preciosa, eh ¡Voy a ver gracias! He aprendido un montón Volvamos a hacer esto pronto La pintura es preciosa, tú Me gusta un montón, tío La pintura es lo más bonito del coche 2.35, perfecto Vale, ¿ahora qué? Quiero hacer la siguiente historia ¡Qué guapo! El Twin Mill de color... ¿Esto qué es? ¿Un color rosabino? ¡Cuidado! Técnicamente ahí tienes más de 1.400 caballos ¡Madre mía, mira la caja de zapatos! ¡Mira la caja de zapatos! Es precioso Dios, qué pinturas más guapas, loco ¡Hostias! Dios, imaginaos esto con VR Bueno, con este... Con este... Con estos torres de ordenador aquí delante No se vería nada, pero... Sería brutal tener VR, eh Ya, cómo corre Me mato Secciones, contadores de vueltas Lanzadores de carreras De varios carriles Todo totalmente compatible Por supuesto En resumen Ingeniería de la vuelta La verdad que el Hot Wheels Es una sacada, eh Monumental Para los niños Las niñas Todo Dios Bueno, y para la gente ya mayor, tío Es una sacada de juguete Que flipas, eh En los años 70 Había piezas de pista específicas Con varios carriles Incluyendo una Con tres carriles de ancho Y sin divisores Para maniobras arriesgadas De adelantamiento ¿Pero qué me estás hablando? Hoy en día hay Aún más juguetes divertidísimos Tienes pistas en ocho Garajes de varios pisos Lanzadores con gomas elásticas Y hasta tiburones Y dinosaurios gigantes Que le pegan mordiscos a la pista Sí, eso está guapo, eh ¿Para qué más? Si vamos a tener un draco Pues nada, se acabó Ya hemos llegado Gracias por la información Me cago en todo ¿Por qué hacer? Llegan más lejos Cuando saltan al final Claro Allá vamos Ah, vale Que tengo que saltar Vale, vale ¡Dale! Veamos cómo vuela el windmill ¡Hostia! ¿Y dónde se supone Que hay que aterrizar? ¿Aquí? ¡Qué aerodinámico! Sí, sí Me da aerodinámico ¿Me das cinco estrellas? ¿Tres estrellas? ¡Oh, sí! Todos los thrillseekers De la academia Hablarán de esto ¡Thrillseekers! ¡Get out the way! ¡Qué bonito está! ¡Toma! Venga Ha saltado 369 metros Sí Baja Bone Shaker Esta Nos la han dado como mala Porque no la hemos hecho ¿Esto qué es esto? Voy a ir a mirar ¿Es ese globo? Es Tanque La mascota de Horizon Hailey quería que los trajera para decorar Pero... Ustedes las superestrellas necesitan algunos objetivos flotantes, ¿no? Ah, que tengo que reventarlo Ah, que tengo que reventarlo Vamos a ir a... Vamos a... ¡Qué bonito se ve de noche, eh! ¡Qué brutal, tío! Hostia, cómo se ve el juego, tío Es que es increíble Se ve genial, eh ¡Qué locura de DLC! ¡Gira a la izquierda! Es increíble, loco ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! ¡Hay que reventar el globín! ¿Y qué me dan si lo rompo? Hostias, espérate, cuidado Serán un gran boom en la academia ¿Entienden? Un gran boom Malísimo el chiste Ay, soy bien gracioso Sí, muy gracioso Ramiro, anda, por favor Vete a dormir, hombre Es una isla flotante A ver 175 carreteras, ¿sabes? A ver si podemos mirar para abajo Estamos justo encima del mapa Mira, ahí está el aeródromo Ahí está la playa Ahí está el festival Eso es Guanajuato Eso es el estadio La parte que odio más del mapa Que son las pirámides Y toda la zona de la playa ¡Qué guapo! Y es una isla voladora, tío Eso es como unos motores, eh ¡Buah! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Es increíble! Vale, vamos a darle caña A ver que se cuece ¡Oh! ¡De noche! Quiero que se haga de noche Para... No en carrera Sino en... En el mapa Para poder investigarlo todo La verdad ¡Vado! Mira qué bonito se ve todo de noche, tío Y que los juguetes de Hot Wheels Den tanto juego, tío Flipame, flipa, eh La verdad Estoy disfrutando mucho de la actualización, eh Estoy disfrutando mucho de la actualización ¡Quítate de en medio! ¡Mirao! Hostia, el dragón Está durmiendo ¡Está durmiendo! ¿Vale? Mirad el detalle de cuando freno Cómo se ilumina la carretera, eh Es increíble, tío Mira, mira, mira X level de detalles Y creo que... No sé cuándo sale el Forza Motorsport nuevo No tengo ni idea Pero... Cuidadito también con eso ¿Habrá algún easter egg o algo? ¿Habrá algún tipo de... Tesoro escondido o alguna movida? Creo que en el mapa de México Sí lo había, ¿no? ¡Apártate ya de en medio! Mira qué bonito se ve, tío ¿Cómo corre tanto el coche este? Uf, pensaba que me hacían lacito, eh Nada, olvídate Buah, mira... Mira qué peralte de curva Molaría que no hubiera vallas, tío Y te fueras para abajo si la lías Igual en algún segmento lo habrá, ¿no? Ya hemos ganado ¡Hostias! No, ganamos, ganamos Perfecto ¡Perfecto! Vámonos A ver si ganamos alguna vez Eh, puede que haya... Estoy yo igual fumándome algo aquí, ¿vale? Puede que hayan implementado algún tipo de mejora gráfica o algo Seguramente no, ¿verdad? Pero es que lo veo muy bien Es que me estoy rayando, la verdad Porque lo veo muy bien, eh Os juro que se ve muy bien ¿Por qué frena la guía? Let it go No, 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 no Demasiado let it go Han frenado todo para no darme, tío Dios, he bajado dos puntos la guía Y ahora son bots Son bots, tío Hostia, qué zona más guapa, tú Yo lo veo mucho mejor De verdad os lo digo, eh Igual es porque... Yo qué sé Pero lo veo muy bien, eh Conducción limpia definitiva Obviamente estoy más solo que la una ¿Cómo patina esto? ¿Cómo patina esta zona, tío? Se ve muy bien, tío Qué gráfica Mirad la nieve en el parabrisas, tío Yo no sé cómo cojones harán esto Pero es una locura Oh, qué curvita Madre mía, qué curvita Se me muere La iluminación está muy trabajada Mira, mira Todo lleno de agua por aquí Está muy currado, eh Se ve muy bonito Mira esta zona Mira la nieve Mira la nieve aquí en la pantalla Me lo estoy gozando, eh Pero los bots ahora están completamente perdidos Están en un cumpleaños y un bautismo ¡Ah! Pista helada ¡Joder! Y no te avisan, eh Te viene la pista helada Y aquí no te avisan ni el apuntador Molaría tener un copiloto, la verdad ¡Bum! Partida ganada Ya está Mira, un regalito Ropa sudadera con capucha Merchandising Me gusta Quiero merchandising Mandadmelo a mi casa Quiero merchandising de Forza Horizon 5 Como el que sale en el juego ¡Hostia! Voy a ponerme el mono este ¡Oh! Lo voy a poner este coche Míralo, míralo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pequeño! ¿Esto correrá? ¿Esto correrá? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Nash Hall Es el coche de la suegra ¡Hostia! Pues si tengo una cura de la suegra en mi vida que tiene este coche Me caso con la hija Galardones A ver aquí que hay Salón de la fama ¡Hostia! ¡Qué cochazo me han dado tú! Vale, una cosa Voy a ir a cambiarme la ropa Me voy a poner la... ¡Ja, ja, ja! Me voy a poner la ropa que me han dado, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Hostia! No sabía que tenía todo esto aquí, chaval Conjunto Mono de carreras de principiante de Hot Wheels Soy un principiante, tío Soy un principiante, tío No me gusta ser un principiante Vale, vamos a ir a la movida esta Luego seguimos con la historia, ¿vale? Vamos a ir aquí Madre mía, la vuelta que tengo que dar Me explota el coche, ¿eh? 400 por hora Me muero Me mato ¡Dios! Vale, estamos llegando a la nueva carrera Que es la de Arriba el Surf Esta pista... ¡Hostias! Pero... ¡Ah, vamos a correr por aquí! Y esto es una pista con agua, tío Rollo parque acuático, ¿eh? ¿Y esto, tío? Es como un tobogán acuático ¡Cómo mola esta pista, eh! Ahora entiendo por qué se llama Arriba el Surf Porque vamos a tener que ir con la camioneta de los malacatones Has llegado a tu destino Con este coche Que es una caja de zapatos Kaylee dice que siempre ha querido ver Lo que puede hacer el Dior A2 a esta escala Así que para eso tenemos que llevarlo a agua Que me recuerda a Lizzie del Dax, esta chica Deberás demostrar que puedes correr a gran velocidad Por los toboganes de agua Para tu próximo clasificatorio ¡Vamos! Lo voy a hacer sin ningún problema O sea, Alejandra no ¡Fuera música! ¡Qué coche más extraño! ¡Hostia, cómo mola, tú! ¡Hostia, cómo zumba, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame subir la ventana! ¡Sigue adelante! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una especie de coche del futuro ¡Qué cojones! ¡Un coche más raro, tío! ¡Está bien! Vas a ser el primer tobogán Pero tendrás que enfrentarte algunos más Antes de que pueda inscribirte En el siguiente rango en marcha ¿Pero qué agarre tiene esto, tú? Dirígete aquí Aumentaremos la velocidad al máximo Y nos saltaremos la cola Vale Nos saltaremos la cola Con la caja de zapatiños ¡Bum! Vale, vale Me muevo con el agua No te preocupes Yo siempre me muevo a favor Al ritmo Para que la cosa fluya, ¿eh? ¡Jujú! ¡Torpea hacia arriba! ¿O hacia abajo? No, no tiene sentido en español ¡Mamá! ¡Qué curva! ¡Dirígete al barranco de la cascada! ¡Ya casi llegamos! O sea, estoy flipando Este coche va bastante bien, ¿eh? Parecía que no, pero Y lleva dos tablas de surf ahí encima, ¿sabes? Sin sentido todo En 400 metros Llegarás al destino ¿Hemos ganado ya? Vale Esto para mí es pura felicidad Para mí también, tío Vale, gracias por darme este coche tan extraño Pero Asombrosamente va de lujo, ¿eh? Me gusta He añadido todos los eventos nuevos a tu agenda Algo me dice que te van a encantar ¡Joder! ¿Te gustaría aprender un poco más sobre Hot Wheels? ¿Quieres conocer mejor la famosa pista naranja? Totalmente Llegaré enseguida La caja zapato carro Es hora de que te cuente la mayor rivalidad de la historia de Hot Wheels Y vamos a intentar hacer La velocidad máxima, ¿vale? Vale, vámonos ¿Cómo suena esto? Llegaríamos a 363 No creo, ¿eh? Dame propulsión Dame propulsión Allá vamos No llegamos Ni de coña ¡Oh! ¡Por un kilómetro, tío! ¡Por un kilómetro por hora, tío! ¡Hostias! ¿Qué? ¡Justo! Bueno, por dos Por dos Gana tres habilidades de rizo de Hot Wheels En dos minutos o menos Conduciendo por bucles de Hot Wheels Vamos a probar esto Vamos a probar esto Tres habilidades de rizo de Hot Wheels En 400 metros Gira a la derecha ¿Es esto la habilidad de rizo? Gira a la derecha Sí, sí es Gran rizo Vale, vamos a hacerlo Es fácil El carnero, o sea Es verdad Tiene cabeza de carnero, ¿eh? Con los rizos Otro Y me falta uno, ¿eh? Claro, es que hay misiones de estrellas Que no me había fijado, coño Pensaba que esto no se podía desbloquear Con eventos del mapa Y resulta que no Ya está Listo Tres de tres ¡Vamos! El tercer clasificatorio está en marcha Ayude a Ale Con parte de la logística Será la leche ¡Oh! S1, tú Nuevo evento de desbloqueado Vale, ¿qué? Tengo todo listo para el siguiente clasificatorio ¿En dónde está mi futura leyenda de Hot Wheels? Ahora voy Ahora voy Estoy de camino Espérame sentada Has llegado a tu destino Vale Expert rank ¡Eh! Somos expertos ya ¡Cuidado! Y ahora nos darán ¿Quién? Porsche Chupan Con motor biturbo De 3.3 litros ¿Todo listo? Porsche Chupan Porsche Chupan Ver Chupan Limón ¿Pero qué dice? Chupa un limón Las carreras es de las vainas Chupan Lo que mi primito quiso decir Es que me rogó Para que lo trajera Vamos con el Porsche Chupan Hostia Pero va con un tweet mill Al parecer me interpongo Entre tu rango de leyenda Y tú Pues quítate de en medio Ramiro No por mucho tiempo Amigo Aquí Angélica García En XS Radio Es Ramiro Contra nuestra superestrella Del festival Eso soy yo Poli Hay que averiguarlo Voy a ganar esta carrera Tío Pensé que lo harías mejor ¿Qué pasó? Bueno, hasta luego Perdón Horizon Aquí Angélica de nuevo Con la actualización La superestrella del festival Me cago en todo Esto no gira El Porsche Chupan Tío Está tan enfocado En chupar Pero ¿Cómo que Rami? Me cago en la hostia Los mexicanos unidos Es lo que me faltaba ya No voy perdiendo Estoy aprendiendo Ramiro eres más lento Tío Hostia 360 El Porsche Chupan Cuida Con el meme No veas La sarena interrumpe Los temazos habituales Para lanzar un mensaje A Rami Que ahora mismo Va detrás En el clasificatorio Temazes de fam ¡Pam! Adiós premolares No gira nada No gira nada Es la primera vez Que veo Que un coche Que un Porsche Se llama Porsche Chupan No tenía ni idea Vale tío Hemos ganado Lo tenemos Vale ya está Somos ese uno Bien hecho Si tendremos una leyenda Sobre el cielo de México Me alegra Chupan gasolina Que da gusto Pues igual eso sí Igual por eso Eso se llama Porsche Chupan Porque Chupan A gasolina No me blipas Three stars For me Two sixteen Vale Quiero cambiarme la ropa Porque ahora ya soy Mega profesional Venga 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 Vento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oito Nove Dios Ant Dos Doce pruebas nuevas Doce pruebas nuevas Doce pruebas nuevas Vale Aquí se viene duro ya Aquí Esto ya no es un juego Esto ya no es un juego Ya se viene bien duro Aquí Un portofino Dios 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 Como se ve La parte de abajo Un portofino Hay ahí Tío Y un Mercedes Y un GT ¿Eso qué es? ¿Un F8? ¿Un Aston? ¿Un Aston? ¿Un SLR? Creo que es eso Eso es otro Ferrari, ¿no? Joder, vaya cochazos De aquí ya, ¿eh? Hostia, esto ya no es moco de pavo, ¿eh? Joder, ¿cómo zumban esos? El primero es un Pagani, creo, ¿no? Joder, chaval ¡Cómo agarra esto, eh! Madre mía, como agarra, como frena, como todo Creo que es un Speedtail o un Pagane Pues de igual no es ni un Speedtail ni un Pagane ¿Qué es esto? Ah, es un McLaren ¡Buah! No sé cuál es No sé cuál es A mi dentista le ha gustado eso, eh Las carreras en el sprint son ¡Buah! Son los que más me gustan, eh Y eso a mí he ido práctico también ¡Buah, chaval! Agüita Agüita para todo el mundo ¡Dios! ¡Qué justa está esta pista, ¿no? De la otra ¡Buah, buah, 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 buah! ¿A cuánto llegaremos con esto? ¿A cuánto llegamos con esto? Mira, 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 mira 392, chaval 392 kilómetros por hora, eh ¡Joder! Mira el Portofino, tío Qué bonito es el Portofino, eh Me voy a comer un huevo ¡Oh! Ya veréis el Chesco, eh Madre mía, el Chesco Dame, dame cofres del tesoro Me gustan los tesoros ¡Uh! ¡Hay que romper esto! Vale Destroza tantos cofres del tesoro Como puedas What the fuck No me jodas Es el sonido que suena de fondo Esto está plagado Es como si estuviéramos bailando Ballet No veo nada Pero está muy bien hecho gráficamente Es una brutalidad, eh Ya no me da para tres estrellas Ah, bueno, espérate Igual, sí Oye He oído que lo próximo Podría ser una edición Del Pearl Driver ¿Ves? Esto me da la vida ¿Qué dices? 23 Me he saltado uno, eh 24 25 Nada, lo hacemos Lo hacemos Bueno, si paro de saltarme cofres Ya está Ya está ¡Pua! Milagro, eh Espérate que igual la leo ¡Pua! ¡Pua! Ahora ya sabes lo que es ser coleccionista De Hot Wheels de verdad Es agotador, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero vale la pena! ¡Estoy sudando! ¡Pua! ¡Pam! 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 También os digo ¡De milagro! Lo hemos hecho de milagro esto, eh Pero bueno Lo tenemos Tenemos toda la historia hecha ya Lo tenemos todo hecho ¡Hostias! Vamos 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 Vámonos Hostia, chaval Hostia, chaval Te convertiremos Vaya pedazo De bicho Tiene unos diseños originales Impresionantes Y clásicos Como el Bone Shaker Y el Twinkie ¡Pua! Como rebotan las ruedas, tío Esto sí Que es una final De Hot Wheels Vaya pedazo De ruedas, chaval No para la atracción ¿Cuánto es? Dos minutos Guapos No sé si voy a llegar, eh Me falta un minuto Para las tres estrellas, eh Que no, que no llegamos Que no, que no llegamos Yo creo que sí que llego, eh ¡Esto es épico! Hostia, que no llego, eh No me lo puedo creer ¡Dios! Por un segundo Ha sido una final convenientemente Por un segundo, tío ¿Cómo que toma un Mustang? ¿Cómo que toma un Mustang? Me dan un Mustang Así por la cara Toma, un Mustang No me vais a dar nada más exclusivo Me dan un Mustang Y ya está Y ya estamos Creo que tenemos todo el material Que necesitábamos para el documental Muchas gracias por tu ayuda Busca tu nombre en los créditos Cuando salga El cheque por derechos de autor Te lo mandamos por correo Claro, Hailey Hablamos pronto Ah, vale, 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 vale Pero me dan un Mustang De Hot Wheels Hostias Lo que me acaban de dar, eh Vale Hot Wheels Cuidado Este coche creo que es El más rápido O no sé Qué bonito el Hot Wheels este Dejadme probar este coche Por favor Este, este coche Cuidado, eh Está muy guapo, eh Está muy guapo, tío Mira esto Vaya bicho, eh Mira, justo aquí Hay un radar ¿Cuánto he hecho? No, eso Hostias Cuidado este radar Hay que pasar a 500, eh Pues yo creo que por hoy Bastante bien, tío Me lo he pasado muy bien Me lo he gozado Me ha encantado El DLC De Hot Wheels Desde aquí Un aplauso Se la han sacado Se la han sacado Vamos a despedir Desde aquí Así despedimos también Para el vídeo Chavales Espero que os haya gustado Este directo Barra Vídeo De Hot Wheels La nueva expansión De Forza Horizon 5 Iremos subiendo más contenido Iremos haciendo más streamings Así que ya sabéis Like Suscripción Gracias a Xbox Por patrocinar este directo Y os recuerdo Que el juego Está gratis En EC Game Pass Y en Xbox Game Pass Y en Cloud Gaming Lo único Que la expansión No viene incluida Con el juego Hay que comprarla aparte ¿Vale? Espero que os haya gustado Me lo he gozado Hemos llegado a El ranking experto Todavía me falta El experto El Elite Y el Leyenda Pero lo vamos a desbloquear Lo vamos a desbloquear De hecho Todo Así que nada Lo vamos a ir haciendo En futuros En futuros Episodios Un besito Hasta la próxima Adiós Episodios